Hace falta que te diga que me muera por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche de llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Gracias por ver el video No hay espiando, no llego a llegar adivinando, ya no sé con qué no sé qué excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un deslativo, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. ¡Vamos!